¿Cuál es tu objetivo? Me sigues, te persigo. Me gusta cómo bailas, pero no juegues conmigo. Lely, feliz cumpleaños. Te deseo el mejor cumpleaños del mundo. Gracias por ayudarnos a hacer cosas que antes no podíamos hacer. Gracias por todos esos videos que compartiste. Mi deseo es que tú siempre des lo mejor de ti misma, aunque eso siempre lo has hecho. Te queremos muchísimo y somos polinesios de corazón. Nos encanta tu personalidad y tu forma de ser. Te quiero mucho, besos, te quiero, te quiero, te quiero. Besos desde Perú. Que la pases muy, muy, muy bien y que tengas muchos, muchos, muchos regalos. Espero que te la pases de lo mejor con tus hermanos, con tu familia, con todos. Eres una gran persona. Te deseo toda la buena vibra y toda la felicidad que pueda caber en tu hermoso corazoncito. Te amo. Te queremos, bye. Te amo. ¡Adiós polinesios, los amo! ¡Adiós polinesios, los amo! Buenas noches.